Así comienza Súbele el volumen a tu fe Está el amor de Dios de por medio Y tenemos que tener absoluta fe De que Dios nos va a bendecir Sí, hay muchos problemas Hay muchas dificultades Muchas situaciones En nuestro trabajo En nuestra relación de pareja En nuestra comunidad En todo el ambiente A veces la oscuridad Justamente como lo está haciendo en este momento Con el mundo entero En el caso de nuestros hermanos El pueblo elegido de Dios de Israel En el caso de nuestros hermanos de Colombia En el mismo caso de nuestra querida patria Venezuela En el caso de tantas cosas Que estamos viendo A veces nos preocupamos un poco Cuando vemos Como la maldad Está sacando esos frutos Pero frutos negros, oscuros Como tal Y nosotros no hacemos nada Y usted dirá Pero que puedo hacer yo Algo muy sencillo Y algo donde usted No tiene que sacar Ni medio del bolsillo Orar Simplemente Orar Pedirle a Dios A nuestro Señor Jesucristo Que nos ayude A salir de esta pandemia Que nos ayude A solucionar esos problemas Dificultades Situaciones Que a veces no hay para comer Que a veces no hay para comprar las medicinas Que a veces no tenemos trabajo Que a veces no tenemos ni para el pasaje Que a veces, bueno Son muchas cosas Que a veces Que nuestra relación de pareja Va cada día más Hacia el fondo Que nuestro ambiente Que lo uno Que lo otro Pero resulta que nosotros Nunca nos tomamos A colocarle el freno A las situaciones Y arrodillarnos Ante Cristo Jesús Y decirle Señor Aquí estoy Justamente de eso se trata Es que a veces Ni siquiera Sabemos orar Ni siquiera sabemos Pedirle a Cristo Jesús Ni siquiera sabemos Hablar con Él Muchas veces Estamos frente al Santísimo Sacramento Del altar Que es Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Lo tenemos en todo nuestro En todo el frente Y el Santísimo A veces el sacerdote Pasa con Él Por nuestro lado Y nosotros No sabemos ni siquiera Que decirle Ni que hablar Pero resulta que Si nos conseguimos A la amiga Al amigo Inclusive Dentro de la iglesia O fuera de la iglesia O al lado de la iglesia O donde estemos Y ahí si Se nos sale El El hablar Ahí si Ay fíjate lo que le pasó A Carmencita Ay si Usted se imagina Y comenzamos Ese diálogo Ahí de Que Que no es de nada Bueno por supuesto Y a veces Cuando estamos Frente a Dios Cuando estamos Frente al Santísimo Sacramento Del altar Nos quedamos callados No sabemos Qué decir No sabemos Cómo hablar Con Él De eso vamos A hablar Un poco Hoy Y muchos detalles Y puntos importantes Recuerde que cuando Leemos la Biblia No volveremos A ser los mismos Y muchos puntos Importantes También dentro de poco Vamos a tener contacto Con nuestro buen amigo Profesor Doctor Cronista De la ciudad Luis Hernández Quien nos va A enseñar Muchas cosas Que De seguro Ni a veces Eso nos Nos animamos O nos motivamos A A Investigar A conocer De nuestra iglesia A veces no sabemos Ni quién fue el primer obispo De la diócesis A veces Hasta Increíble Pero a veces Ni siquiera Cómo se llama Nuestro obispo Y Nos quedamos ahí En stand by Entonces la idea Es que Vayamos por todo Por toda San Cristóbal Por todo Tachera Por toda Venezuela A Propagar el evangelio La palabra de Dios Animar a la gente A A enseñar A dar catequesis De eso se trata No quedarnos Solamente Con 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 lo que aprendemos Con lo que Dios Nos ha dado la oportunidad De De aprender Con 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 lo Con lo que Él nos Inspira Así que Vamos a Animarnos mucho En la fe A Cristo Jesús Bajo la bendición Del Dios De Israel Con La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Estamos en Sube el volumen A tu fe Palabra Oración Y catequesis Todo lo que hago Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del altar Del sagrado Corazón De Jesús Y también Como siempre Recuerdo A quienes Fueron Mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada Y el siervo Don Lucio Me acompaña La parte técnica La hermana Zayda Como está Hermana Zayda Ella le envía También saludos A todas y todos Ustedes Quienes nos ven A través De YouTube Un día Estoy A tener Una cámara Para yo Proyectar A la hermana Zayda Y también La conozcamos Ojos verdes Catira Rubia Altota Bueno Y así Sucesivamente Entonces Y también Esto Nos animemos De eso se trata Por aquí Quienes habla René Silva Certificado 33.819 De la Universidad Central de Venezuela Siempre Antes de ingresar A Realizar Subele Volumen a tu fe Voy primero A hablar Con el jefe Quien es el jefe El Dios de Israel Quien es el jefe Yahvé Nuestro Dios Quien es el jefe El santísimo sacramento Del altar Voy Está justamente Lo digo Aquí detrás De donde Para los que Nos van a ver Más tarde A través de YouTube Aquí a mis espaldas Está la casa de oración Virgen María De Jerusalén Que es nuestra Administradora Nuestra directora Y administradora Y Voy Y le pido El santísimo sacramento Del altar Que me anime Justamente Para Propagar Su palabra Para Hablarle A mis hermanos Que en este momento Están necesitando Ser animados Reconfortados Que están pasando Situaciones difíciles Se lo pido a él Se lo pido Al sagrado corazón De Jesús Que son los patrocinantes De Subele volumen a tu fe Y también a nuestra Querida madre La Virgen María De Jerusalén Le digo Que tanto en el programa Como en el santo rosario Llegarle A todos nuestros hermanos Que están pasando Situaciones difíciles Llegarles con ese mensaje De motivación De ánimo Todos nos hemos caído En algún momento De nuestras vidas Pero hay que sabernos Levantar Vamos a hacer un programa Hoy como siempre Con mucho ánimo Con mucha fe Con mucho optimismo Y que mejor Para escuchar Una canción Que hace un buen rato Que no la Disfrutamos Con José Luis Melgar De pecador A pescador Y suena Aquí En Radio Natividad 101.7 FM Y súbele volumen A tu fe Súbele volumen A tu fe Palabra Oración Y catequesis Estamos en Radio Natividad La emisora católica Del Táchira 101.7 FM Que no se nos olvide Incluir en nuestras oraciones También a Radio Natividad A todos Los productores A todos quienes Hacemos vida A los sacerdotes A Monseñor A todos Quienes de una U otra manera Hacemos parte De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Usted a veces Ni se imagina La cantidad de gente Que está detrás De todo este proyecto Que se llama Radio Natividad Y es un proyecto Para Dios Pero tenemos que Mantener siempre En oración A cada una De estas personas Para que cada día Se animen más Siempre el maligno Está colocando Las trabas El pie Para que se tropiece La gente Y así sucesivamente Y eso se trata Siempre Orar Orar Y orar Usted dirá muchas veces Pero ¿Cómo hago para orar? Y yo me quedo Se lo comentaba Por cierto Si no me equivoco A mi buen amigo El padre Pedro Fortul El pasado miércoles Hoy también viene El padre Pedro ¿Verdad? Señora Zayda Si el padre Pedro Fortul Es quien va a presidir La Eucaristía De hoy Recuerde que vemos El sacerdote preside Y todos celebramos A veces ¿Quién va a celebrar? No, todos celebramos Y el sacerdote preside Y justamente A veces Hasta hay ocasiones Cuando alguien Pierde un ser querido Y lo primero Que la gente Pregunta ¿Usted no sabe Quién reza? ¿Usted no sabe Quién reza? ¿Usted no sabe Quién reza? Y yo digo Pero Uy ¿Dónde? 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Si no sabemos Ni rezar Y rezar es tan fácil Es hablar con Cristo Jesús Para hablar de la mejor manera A Él no hay que hablarle En idiomas Raros Ni con moletillas Ni con cosas Nada Sencillo Decirle simplemente Padre Santo Aquí estoy A tus pies Vengo a hablarte Si estás frente Al Santísimo Sacramento Del altar Vengo ante el Sagrario Sé que estás en este momento En el Sagrario Vivo y presente En la Eucaristía En el Santísimo Sacramento Del altar Que te quedaste con nosotros Señor Vengo a pedirte A colocar en tus manos Todos esos problemas Dificultades Situaciones Que estamos pasando De esto del COVID De la situación De trabajo De no tener Para el alimento De no tener Para las medicinas De tener dificultades O problemas De diferente índole Las coloco en tus manos Señor Para que tú me ayudes A solucionarlos Para que tú me ayudes A salir adelante Señor No dejes que la oscuridad Me desanime No dejes que la oscuridad Me lleve para su terreno No dejes que la oscuridad Me consuma Y yo llegue al abismo Es fácil hablar con Cristo Jesús Hay que hablarles con el corazón Con el alma Muchas veces En esta misma situación De esta pandemia La gente dirá Pero yo digo Porque siempre queremos culpar a Dios De todo lo malo que nos pasa Y resulta que Quizás ni nos Hemos sentado un ratico A meditar Será que Ni siquiera Yo he sido capaz De pedirle A Cristo Jesús O no he sabido Hablar con Dios No he sabido Pedirle Con absoluta fe Lo que estoy necesitando Y quizás porque muchos No lo hemos O no lo estamos haciendo Sino que simplemente Estamos aprovechando Este momento Para hacerle daño Al prójimo Para comernos Los unos con los otros Ver a quien le puedo quitar Ver a quien Le puedo hacer daño Y eso a Cristo Jesús No le gusta Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es el rey de reyes Dios es el señor de señores Pero a él tampoco le gusta Que abusemos Como se dice Que abusemos de la confianza Y de a veces Y en repetidas ocasiones Lo hacemos con Cristo Jesús Rompemos ese primer mandamiento De la ley de Dios Que es amar a Dios Por sobre todas las cosas Y resulta que amamos A veces primero Al dinero Segundo La fornicación Tercero Los malos pensamientos Cuarto Las cosas del mundo Quinto Como Le quito al prójimo Como le hago daño Al prójimo Como le quito las medicinas A aquella persona Que las necesitaba Para ir a venderlas Y así sucesivamente Y resulta que a Dios Estamos pasando Para un séptimo Octavo Y hasta noveno plano Y luego Pues nos quejamos A la hora que nos pasa algo Malo Entonces ¿Quién es el culpable? Dios ¿Qué pasa? Dios A Dios Pero nunca tampoco Cuando hablamos con Cristo Jesús En la iglesia Frente al Santísimo Tampoco somos capaces De darle gracias Sino simplemente A veces comenzamos Y le pasamos una lista De cincuenta mil cosas Que necesitamos Pero en ningún momento Está la palabra Gracias Y por cierto Hoy quiero comenzar Una campaña grande Que me preocupa Increíblemente Ver como Escribimos siempre La gente Hermanos De iglesia Y de todos Los sectores No es que Me refiero De todas las profesiones Y que Dios Lo bendiga Con minúscula Y no sabemos Ni siquiera Lo que estamos Haciendo Por eso a veces Cuando usted Señora Amiga Amiga Le dice a su hija A su hijo A otra persona Que Dios lo bendiga Pero si lo escribe Con minúscula Honestamente Está haciendo referencia A todo menos A nuestro creador Y hasta a veces No tomamos en cuenta O no aprendemos O no queremos aprender Pero las cosas del mundo Un baile Una canción Salió ayer Y ya hoy No la sabemos Al dedillo Completica Pero las cosas de Dios Nos da pereza Pero eso simplemente Es porque está ahí El maligno La oscuridad Y el que nos está metiendo El aburrimiento Ay que pereza Así que animarnos Y a subirle volumen A la fe De eso se trata Este programa Vamos a animarnos Y subirle absolutamente Volumen a la fe Vamos a escuchar Esta hermosa canción Y súbele volumen A tu fe Súbele volumen A tu fe Con René Silva Palabra, oración Y catequesis Hermosa canción Que disfrutábamos Hace rato Con el señor Roberto Carlos Por la montaña Dice Te agradezco señor Por un nuevo día Te agradezco señor Por tantas cosas Y quizás Nosotros también Cuántas veces Le hemos dado Gracias A Dios Por tantas bendiciones Que él nos da Porque hoy Ya al menos Logramos desayunar Almorzar Cuando muchos Cuando muchos No lo han hecho Que tenemos salud Cuando muchos Están convalescientes Que estamos en mejores Situaciones Que otros Hermanos Y no No le hemos dado Las gracias No le hemos dado Sabemos cómo pedirle Y nos quedamos mirándolo Y en un momento Comenzamos a dudar Será que si está Será que no está Pero No se mueve Pero A pensar en cosas Que en realidad Nada tienen que ver Con nuestra fe No Debemos dudar En ningún momento Pero De algo que si Debemos estar seguros Es de que Jesucristo Vive Vive en nosotros Él Nos quiere bendecir Él nos quiere ayudar Él Quiere que Cambiemos Él quiere que Hagamos las cosas Cada día Mejor Él quiere Que Le amemos A él Por sobre todas Las cosas Y Que amemos Al prójimo Como a nosotros Mismos Y justamente Hace cuánto Que hemos dejado De amar A Dios ¿Por qué? Porque lo hemos cambiado Por las cosas Del mundo Por los placeres Por el Le hemos cambiado Hasta Por el dinero Hemos colocado Un Dios Ahí Que ese si se escribe Con minúscula Un Dios De El dinero Porque eso es lo que nos interesa Hacer más plata Y más plata Y más plata Y más plata Y ver cómo Le puedo quitar a aquel Y ver cómo me aprovecho Y así sucesivamente Pero A Dios Lo hemos dejado En un Séptimo Quinto Sexto Octavo plano Y Igualmente Al prójimo De amarlo Por sobre todas las cosas Como a nosotros mismos Nada que ver Al prójimo Le pasamos por encima El prójimo Está ahí Y resulta que Antes Lo pisamos Para nosotros No enlodarnos Los pies Y así Sucesivamente Entonces Tenemos que reflexionar Tenemos que hacer muchos cambios En nuestra vida Tenemos que Tomar la decisión De seguir a Cristo Jesús De romper las cadenas Que nos atan Al pecado De dejar el materialismo A veces Y lo que siempre Comento en cada programa Nos hemos olvidado Hasta de nuestros padres Bueno imagínese Si nos olvidamos de Dios Que podemos Que pueden esperar Nuestros padres Si Si Dios Está por allá En el tal Bueno Nuestros padres Más allá En la última En la cola de últimos Y Y no sabemos el mal Que nos estamos haciendo A veces Los placeres Son cosas momentáneas La plata en un momento No nos va a servir Para La plata mala vida Todo lo que hemos hecho mal Contra el prójimo Cuando hemos cambiado A nuestro Dios Por el dinero Eso no nos va a servir De nada En un momento Va a llegar Que nos toca Rendir cuentas Y no nos vamos a llevar Ni medio en el bolsillo Y si nos llevamos Medio en el bolsillo Allá en el cementerio Alguien se encarga En la noche De ir y Esculcarnos Y sacarlo Así de sencillo Así que A cambiarle El sentido A la vida De seguir aprovechándonos Del prójimo De seguir haciendo daño De Quitarle unos tomaticos A un campesino Una cebollita Unos pimentón De estar Buscando Y lo decía La semana pasada Hay gente que a veces Dice Es que yo gano Muy poquito Es que aquí Me pagan Muy poquito Y me tengo Que rebuscar Pues el rebusque Es el del demonio El rebusque es Usted Ni se está dando cuenta De cómo usted Está pasando A formar parte De las filas De la oscuridad Del demonio Y se está apartando Por completo De Cristo Jesús Y cuando uno cree Que si está en una parte Y no le pagan Lo suficiente Hay un remedio Y lo vuelvo a repetir Lo dije el pasado miércoles Pues renuncie Y busquese otro trabajo Yo no puedo decir No es que me pagan Muy poquito Y por eso yo Ay tengo que rebuscar Me tengo que pedir Me tengo que Pues entonces Eso no tiene sentido Porque resulta que Nos estamos Llevando Pan duro Para nuestra casa Dinero mal habido Cosas malas Que van a Perjudicarnos No solamente a nosotros Sino también A nuestra familia Cuando llevamos Cosas que De mala procedencia A nuestro hogar Pues estamos llevando También oscuridad Así que usted no deje No sea cómplice Y si en un momento Siente que su trabajo Pues no le pagan Lo suficiente Pues preferible No sé Se queda en su casa Haciendo algo Más provechoso Comienza a leer la Biblia Busque algo Que en realidad Le anime Y le acerque A Cristo Jesús Y recuerde Como lo hemos Manifestado siempre Que cuando uno lee La Biblia No vuelve A ser el mismo Y que Dios Se escribe Con mayúscula Vamos a escuchar Esta hermosa canción Con el señor Leo Dan Jesús es mi pastor Nada me faltará No tengamos miedo De nada De esta pandemia No tengamos miedo De absolutamente nada Porque Cristo Jesús Está con cada uno De nosotros Pero no lo dejemos A él En un segundo plano Ni tercero Dios primero que todo Luego el prójimo Y verá como su vida Va a cambiar Por completo Súbele volumen a tu fe Súbele volumen a tu fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Los niños también formamos Parte de Radio Natividad Y Súbele volumen a tu fe Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Como siempre Con mucha fe Con mucha pasión Con mucho entusiasmo Queremos que todos Le subamos el volumen A la fe No hay que estar ahí Como ese transitor viejo Que se le están acabando Las pilas Y que Que no se escuchan No Hay que animarnos En Cristo Jesús Hay que subirle Volumen a la fe Y cuando le subimos Volumen a la fe No nos dejamos confundir Por la oscuridad Y no nos dejamos Llevar al abismo Algo importante También para esas personas Que ahorita compran La gasolina en 20 Y la venden en 1000 En lugar de estar haciendo eso Puede traer un litro Simplemente un litro Lo puede traer aquí A Radio Natividad Que lo estamos necesitando Para el servicio De la obra de Dios Aquí no es para ir A ruletear Ni ir a por el estilo Es para el servicio De Dios Para trabajar por Dios Porque aquí trabajamos Es para el Dios de Israel Y le invito Si Está en su haber Pues tráiganos Un litro Dos litros de gasolina Dios le va a bendecir Comience a dar Mientras uno más da Más recibe Pero no de para que diga Ay voy a dar un litro Para que me den cinco No Eso no tiene sentido Que si no Lo voy a dar con amor Con pasión Porque yo amo A Jesucristo Yo amo a Dios Y yo amo a su obra Porque Radio Natividad Es obra De Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Tenemos a mi amigo hermano El profesor Doctor cronista De la ciudad Luis Hernández Con él Vamos a tocar Un tema importante Que ya lo habíamos Anunciado Hoy continuamos Con la tercera parte De Monseñor Fernández Feo Y lo que se refiere A la educación Buenas tardes Mi estimado profesor Buenas tardes René Un cordial saludo Muchas gracias Dios me lo bendiga Me lo cuide Me lo anime A todos los oyentes Muchas gracias El tema que vamos a hablar hoy En detalle es cual El tema de la educación En el episcopado De Alejandro Fernández Feo Si señor Como dijimos Es el tercer obispo De la diócesis Y en 1960 Alejandro Fernández Feo En los inicios De la democracia Se pone en mente Desarrollar un programa Educativo Él comienza Con la creación De la residencia Estudiantil Que se llamó Doctor José Gregorio Hernández Eso es en agosto De 1960 En el mes de octubre De ese mismo año Fernández Feo Crea La escuela normal Diosesana Antonio Rómulo Costa En honor De este importante Hijo del Táchira Que fue un humanista Nacido en Teboruco Entonces ya tenemos Crea una residencia Estudiantil Con el nombre De José Gregorio Hernández Crea una escuela Normal Diosesana Para formar Educadores Para formar Maestros Y la primera promoción De los maestros De esa diócesana Egresó El 27 de julio De 1964 Alejandro Fernández Feo También se metió En su cabeza En desarrollar La universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira En San Cristóbal No existía En el Táchira No existía Hasta 1962 Estudios superiores Entonces Él hizo contactos En Caracas Con los jesuitas En la casa Del doctor Pedro Gracias Que es un importante Historiador Humanista Español Presidente de Venezuela Por muchos años Y lograron Hacer que Fernández Feo Constituyera Una asociación civil Para administrar Los recursos Que moverían El financiamiento De esa universidad Y el cuerpo De profesores Que darían clases Por acá Agregándose Los jesuitas Que vinieron de Caracas Entonces Las autoridades Fueron jesuitas El padre Sánchez Munahín Fue el rector De esa universidad Se le decía Vice-rector Y luego Fueron jesuitas Pero los profesores Fueron tachirenses Ahí recordamos A Aurelio Ferreros Tamayo A Gerson Rodríguez Durán Muy joven A José Rafael Ferreros Tamayo A Juan Tobar Guedes A Julio Suárez Lozada Que fue también Seminarista Entonces Esos fueron los docentes De esa universidad Que se constituyó El 22 de septiembre De 1962 En el salón de lectura Y comenzó las clases En el salón de lectura Mientras Fernández Feo Estaba construyendo El edificio Del seminario De Toico Allá en Palmira En Palmira Entonces Al estar listo El seminario de Toico En 1963 Que fue inaugurado El 24 de agosto La universidad católica Pasó a ocupar El viejo seminario De San Cristóbal Que está aquí En agosto De 1966 Luego vinieron Los contadores públicos Los administradores Y los abogados Y los educadores Eso lo hace La tarea De Alejandro Fernández Feo En 1970 La UCABET Le confiere el doctorado Honor y Causa En Educación En 1970 También comienzan Los conflictos Que el obispo Va a vivir En materia educativa Se está cerrando El colegio San José de Tariva Por decisiones propias De la congregación Salesiana Y se cierra También el colegio La Salle Por motivos propios De los hermanos De la Salle Y se anuncia La apertura Del liceo de aplicación Adscrito A la UCABET Todo eso es en 1970 El obispo Pensando en el crecimiento Y el desarrollo De la universidad Concibe El edificio nuevo De la católica Que lo hace allí Al oeste de este Es decir al frente Y ese edificio Comenzó a construirse En abril de 1977 Y se inauguró El 2 de febrero De 1980 Asistiendo el rector De la casa matriz De Caracas El jesuita Luis Azagra El seminario Que él creó allí En Toico Que fue el que fundó San Miguel Que fue el que hace En el seminario mayor Rafael Ariaflanco Este seminario Es transformado En instituto universitario Eclesiástico En 1981 Se consagra La iglesia De ese instituto Universitario Santo Tomás de Aquino En noviembre De 1981 Y en mayo De 1982 El ministerio De educación Expidió la resolución Que transformaba A la UCABET En la universidad Católica De Cáchira Que se funda El 26 de julio De 1982 Con asistencia Del ministro De Educación Rafael Fernández Eres En tiempo del gobierno Luis Tejera Campín Y se juramenta Fernández Feo Como canciller Y el rector Que es el padre Jesuita José del Rey Fajardo Esa UCAD Le confiere El primer doctorado Honoris Causa En educación Al cardenal José Humberto Quintero Que estaba En unas condiciones Muy difíciles De salud En septiembre De 1982 Y En octubre De 1984 Alejandro Fernández Feo Renuncia A la mitra Tachirense Porque ya había cumplido 75 años Entonces Esa es la gran importancia La gran obra De Fernández Feo En el mundo educativo Desde fundar Una residencia estudiantil Una normal Diosesana La universidad católica Transformar el seminario Y elevarlo A la universidad Que hoy representa Ese es el capítulo De hoy Me aprecio René Destacando la obra En materia educativa Del tercer obispo De la diócesis De San Cristóbal El siempre bien Recordado Monseñor Alejandro Fernández Feo Muchas gracias Mi estimado Profesor Doctor Cronista De la ciudad Luis Hernández Y donde La página ¿Cómo podemos Seguirlo Para Bueno Nos siguen también A través de la página En Facebook Estamos en Cronista de San Cristóbal Y en Twitter Arroba Cronista Piso SC Para la próxima semana Ya hablaremos entonces De las parroquias Que funda Fernández Feo Y la transformación De la Catedral De San Cristóbal A la que conocemos Hoy día Que data del año 1961 Muchas gracias Mi estimado Profesor Luis Hernández Cronista de la ciudad Dios me lo bendiga Profesor Amén Un cordial saludo A todos ustedes Igualmente Gracias por sus enseñanzas Vamos con música Y que mejor Que escuchar Esta hermosa canción Celebramos El día de Pentecostés Este 30 De mayo El Espíritu de Dios Está aquí En Radio Natividad En San Cristóbal En nuestro estado Táchira Y en toda Venezuela Palabra Oración y Catequesis Con René Silva Palabra Oración y Catequesis Sube el volumen A tu fe A través de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Hace rato Nos llamó Una oyente Creo que la señora Se llama Yolanda ¿Verdad? Creo Creemos Pero justamente En el momento Que ella llamó También estábamos Esperando la llamada Del profesor Luis Hernández Y le damos La gracias A la señora Llamó para Felicitar Por el programa Todo esto Es para la gloria De Dios Lo decía al comienzo Que siempre Antes de iniciar El programa Voy y le pido Al Santísimo Sacramento Del altar Que es el patrocinante Principal de este programa Al igual que al Sagrado Corazón de Jesús Y a la Virgen María De Jerusalén Que me iluminen Que coloquen En mi boca Las palabras Que muchos de ustedes Hermanas y hermanos Necesitan escuchar En este momento Para reconfortarse Para subirle volumen A la fe Para animarse Para saber Que estamos pasando Situaciones difíciles De angustia De tristeza Pero que hay Una meta muy importante Que es la fe Y esa fe Es la que nos va A llevar A solucionar Absolutamente Todas esas dificultades Problemas Lo de esta pandemia Lo de tantos hermanos Que están enfermos En este momento Y también tantas situaciones Que vivimos a diario Y justamente Eso se logra Porque Lo decía anteriormente Igual Que es como Cuando hablamos En la oración Con Cristo Jesús Siempre Para todo Hay que pedirle La inspiración A Cristo Jesús Muchas veces dirá La gente Pero porque será que Que yo no llego Porque será que Que yo hablo Pero siento que Que no No pasa nada Es porque Tenemos que pedirle La inspiración A nuestro creador No es pararnos En una plaza No es salir corriendo Hay que Hacerlo todo Con la inspiración Porque cuando Se hace con la inspiración De Cristo Jesús Él es quien Lo va a animar Él es quien Va a colocar En su boca Las palabras Para motivar A ese hermano O hermana A veces por eso Hay gente que dice Uy yo Menos mal Con esas palabras Que usted me dijo Pero no No son las palabras Que uno dijo Es que Si vivimos Y hacemos todo Con Cristo Jesús Por supuesto Que ese mensaje Va a llegar Y la palabra Va a llegar Por eso quiero Que todos nos animemos Y en el caso También que no nos olvidemos De pedir Por nuestra querida Patria Venezuela Venezuela Tiene mucho Mucho futuro Venezuela tiene Mucha Muchos frutos Muchas cosas buenas Que dar Y de seguro Que va a llegar El momento Que esta Venezuela consagrada Al santísimo Sacramento Del altar Nos va a dar Lo que todos Anhelamos Y lo que todos Queremos Que no se nos olvide También orar Por el pueblo De Israel En esta situación Difícil Que están pasando Nuestros hermanos De Israel Para que ningún Nadie La oscuridad Ni nadie Le haga daño Al pueblo Elegido por Dios También colocamos En manos De Cristo Jesús A nuestros hermanos De Colombia Y tantos países Que están pasando Momentos De tribulación Por esto Porque la oscuridad Se quiere adueñar Del mundo La oscuridad Quiere ver La discordia La oscuridad Quiere ver Justamente eso Nubarrones Truenos Pero con oración Vamos a lograr Vencer todo eso Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del santísimo sacramento Del altar Y del sagrado corazón De Jesús Recuerdo siempre A mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada Y al siervo Don Lucio Me acompañó La parte técnica La hermana Zayda Cárdenas Por aquí quienes habló René Silva Certificado 33.819 Bendiciones para todos Y súbele Volumen a tu fe Desde ya Nos preparamos Para un próximo programa Dios los bendiga